El presidente del Partido Popular, Andrés Núñez, se ha reunido con trabajadoras del Servicio Municipalizado de Limpieza de Edificios Públicos y éstas dicen que le han trasladado que la plantilla no está cobrando en fecha y, además, están sufriendo recorte de horas. Igualmente, en el encuentro mantenido, las trabajadoras han denunciado que sufren acoso laboral, motivo por el que reclaman que se actúe para que la plantilla reciba un trabajo digno. Desde el Partido Popular consideran necesario defender y garantizar los derechos laborales de estas trabajadoras que están viviendo esta situación después de que el servicio haya sido municipalizado por el Gobierno local de PSOE y Ganemos. No están cobrando en la fecha que deberían cobrar, que las pagas extras se tienen que cobrar el día 15 y me parece a mí que a día de hoy, sino ayer, no habían cobrado, que están sufriendo recorte de horas, están sufriendo recorte de horas e incluso me trasladan la existencia de acoso laboral a algunas trabajadoras. Pues bien, el alcalde, en el transcurso del pleno de este viernes, le ha respondido al PP pidiendo que no dramatice una situación que no es tal. A lo mejor en ese dramatismo y vemencia que muchas veces le imponen ustedes a las afirmaciones tremendistas del tremendismo que les gusta practicar, a lo mejor toca también reflexionar sobre ese tremendismo y dónde lleva en el camino a la soledad. Sin embargo, desde la formación popular insisten en que las mujeres trabajadoras están siendo víctimas de la política de Román. Con estos retrasos y también las mujeres han sufrido un ataque contra sus derechos laborales con el programa de ayuda a la contratación.